Dos vueltas al planeta Tierra recorriendo la patria en 90 días. Hemos recorrido hasta el último rincón de la patria en 90 días. Impulsando el gobierno de calle, mire, con amor. Mire, por allí, por el camino de Chávez. Porque yo estoy como presidente. Primero, porque Chávez me dejó. Segundo, porque ustedes me eligieron el 14 de abril. Y tercero, porque amo esta patria. Por eso soy presidente, chavista. El que me quiera querer, que me quiera como chavista. Porque yo soy hijo de Chávez. Y seré hasta el último segundo que me toque vivir la vida en esta tierra, que será por muchos años. Nosotros vamos a vivir muchos años, hasta viejitos. Yo cumpliré 80 años y más viendo esta patria socialista. Feliz, feliz. Cumpliremos muchos años viviendo. Chávez, vive, la lucha sigue. Ahora, continúo. En vivienda. Hay muchas decisiones en vivienda. Yo seleccioné esta central. Yo creo que soy hijo de Chávez. Yo tengo una de estas decisiones en vivienda. Yo creo que tiene una decisión en vivienda. Gracias por ver el video.